Si eres fanático de las pastas cremosas, hoy vamos a preparar el famosísimo Fettuccine Alfredo, pero en versión saludable, es decir, sin lácteos e incluso con más calcio que el tradicional y también proteína. Necesitamos de un cuarto a media taza de almendras, todo depende de qué tan cremosa queramos nuestra pasta. Debemos remojarlas durante la noche para que el siguiente día podamos retirarles la cáscara. Pero si por algo no alcanzamos a hacerlo, una opción es remojarlas con agua caliente por unos 10 minutos y ya con eso vamos a poder retirarlas. Y ya remojadas vamos a notar cómo crecen un poco de tamaño. Y ahora las licuamos con agua. También la cantidad depende de qué tan espesa vamos a crear nuestra mezcla. Puede ser de tres cuartos a una taza. Luego con una cucharada de aceite vegetal sofreímos una cebolla mediana picada. Le agregamos todos los champiñones que queramos, el corte podemos hacerlo al gusto, ya sea de este tamaño o en trozos más pequeños. Vertemos nuestra crema de almendra, que la almendra es muy rica principalmente en calcio, proteína, vitamina E, magnesio, zinc y grasas esenciales. A fuego bajo condimentamos con una cucharadita de ajo en polvo. Un cuarto cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharadita de sal. Y dos cucharadas de levadura nutricional, que en este platillo también podría ser opcional, pero la verdad recomiendo que se incluya porque le da ese toque sabor a queso, además de que fortificamos con vitamina B12. La levadura nutricional recordamos que por ahora solo la encontramos en tiendas de productos veganos y en algunas naturistas. Ya que se integraron los sabores, ponemos unos 350 gramos de pasta tipo fettuccine, cocida previamente como le indica el paquete. Recordamos también que la gran mayoría de pastas en el mercado no tienen huevo, pero es mejor revisar los ingredientes del paquete. Y listo, ya solo mezclamos con cuidado una vez más y dejamos calentar todavía a fuego bajo por unos 5 minutos. Esta receta definitivamente es 100% saludable, para cualquiera, así es que compártanla para que más personas aprendan a cambiar sus hábitos alimenticios. Y si quieren más, no olviden revisar información de veganismo en la página web comervegano.mx. También suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima.